Es un evento que tiene como fin seguir generando mejores condiciones para las familias y sentar las bases de un desarrollo igualitario. Por eso quiero agradecerle a Raúl Marín Espinosa, presidente municipal de Guadalquichula, que quien bien menciona, para nosotros no generamos un tema de trabajo en base a colores partidistas. Nosotros tenemos claro que el centro de nuestras acciones es la gente y todos somos iguales. En este principio de igualdad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nosotros asumimos con gran responsabilidad, no hay diferencia entre la gente del pueblo y la gente de la ciudad.